¿Qué significa esta operación para nosotros? La historia muy triste de Victoria Argentina, un capítulo que hizo explosión con el default de la Argentina a principios de este siglo, pero tiene que ver con los altos niveles de endeudamiento y las cuestiones de política económica resueltas en nuestro país durante décadas. Por eso que pensamos esta operación como un punto de partida dentro de un roadmap que nos hemos propuesto para buscar la reinserción de la Argentina en los mercados financieros internacionales. Nosotros desde el año 2013 en adelante hemos hecho grandes esfuerzos para que nuestro país pudiera salir de la crisis en la que había quedado inmersa. En esta oportunidad esperamos tener un amplio nivel de aceptación de la propuesta y cerrar definitivamente este capítulo con los tenedores de bolos. Y esta operación está diseñada en dos partes. Por un lado el canje de deuda, por otro lado la emisión de mil millones de dólares de dinero nuevo. La recolección de nuevo dinero tiene más que ver con poder generar un benchmark de la deuda argentina, intentar bajar las tasas de interés que con la necesidad de financiamiento. Y aquí quiero ir un punto estructural de la Argentina. Desde el año 2003 a la fecha hemos basado nuestra política económica en cuatro ejes. La disciplina fiscal, el tener un comercio internacional superhabitario, el incremento de reservas del banco central y la generación de un mercado interno de nuestro país. Estos cuatro ejes no van a ser abandonados en los próximos 18 meses que le restan a nuestro gobierno y esperemos que no sean abandonados en el futuro. Gracias por ver el video.